El presidente encargado de Venezuela y el Parlamento Nacional, Juan Guaidó, brindó un balance sobre las tragedias en las tejeridas en el estado de Aragua. 20.000 casas afectadas, como ustedes saben. Miles, entonces, de damnificados en este momento. O sea, 765 viviendas totalmente destruidas. Para que pueda canalizar lo más rápido posible, porque también sabemos que es insuficiente. Y por eso hemos apelado inmediatamente a la solidaridad, que sí la hemos sentido también, de los venezolanos. Como lo hicimos en ese 99, hoy también hemos sentido la solidaridad de todos los venezolanos. Guaidó también resaltó la importancia de la extensión de la misión de verificación de hechos de la ONU en el país. A las víctimas, para proteger a los más vulnerables, la extensión de la misión de verificación de hechos de delitos de lesa humanidad. En el caso de Venezuela, eso en sí mismo es protege, eso en sí mismo visibiliza. Creo que también es una muestra de justicia, de alguna manera, la derrota de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos. Como ustedes saben, Maduro sigue usurpando la silla de Venezuela en la ONU y había conseguido una en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente puntualizó que la crisis se agudiza cada día, por lo cual recordó que los venezolanos deben exigir ser escuchados. Radio Asamblea Nacional es noticia.